buenas tardes papitos si miren para elaborar el trabajo de la caligrafía musical es necesario tener en cuenta que la hoja es pentagramada ok en el caso de la primera tarea vamos a elaborar las claves de sol para hacer las claves de sol tengo que hacerlo con un lápiz para practicarlo y voy a ir trabajándolo poco a poco entonces nosotros hemos quedado en algunos grados que vamos a trabajar de 6 a 8 notas por ejemplo si en segundo de primaria en primero de primaria deje 6 notas en el primer pentagrama o 6 clave de sol hay que elaborarlo así y así sucesivamente hasta completar la cara entonces para ello trabajar la clave de sol empiezo poniendo de esta parte segunda línea hago redondela volteo y ahí tengo mi primera clave de sol hay cuadernos que ya tienen la clave de sol acá diseñada al lado izquierdo entonces me están preguntando profesor pero tengo que hacer nuevamente la clave de sol si ya lo tengo acá no si si no tienes acá tienes que completar acá el costado hacia adelante clave de sol completando lo que se te ha pedido de acuerdo al grado por ejemplo que hoy voy a trabajar ocho claves de sol aunque por ejemplo son para los grados un poco más grandes para los pequeños son seis sin mal no recuerdo los hago acá dejó un espacio otra clave de sol a otro espacio otra clave de sol otra de acá hasta ahí voy haciendo 4 entonces acá me van a salir creo como 75 hago otra acá y aquí al final terminó haciendo otra ya completé ahora que lo que tengo que hacer hacia abajo completar las demás claves de sol en este siguiente vídeo vamos a elaborar la nota musical la en clave de sol ahora yo no puedo poner solamente esto aquí en redonda no la y continuó hasta el final es necesario ponerle adelante la clave de sol para que dé nombre a la nota si no le pongo eso para mí puede ser cualquier nota es necesario poner siempre adelante la clave de sol de sol si la hoja de tu cuaderno es pentagramada ya tiene esta clave acá ya no es necesario pero lo que no tienen y solamente es una hoja pentagrama hay que ponerle la clave de sol antes y así completo la la y ojo que la redonda no es un círculo es media achatada no y ahí completo hasta el final ok para este tercer ejercicio tenemos la nota musical sol en figura blanca ojo siempre poniendo la clave de sol al iniciar ok me están pidiendo clave me están pidiendo la figura sol en blanca entonces hago aquí en la segunda línea sol estoy haciendo en blanca continuo ahí llevo 2 otra acá hago otra acá voy 4 5 6 7 6 6 8 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 11 10 12 9 10 12 12 12 11 12 11 12 12 13 13 14 15 15 15 6, 7 y 8, aquí salió un poquito movido, le bajamos y ahí está completo, y eso hay que completarlo hasta el final, de acuerdo a tu cuaderno pentagramado. ¡Gracias!